Ellos se trasladaron con uno de sus hijos a la ciudad de Popayán para ser atendido en un centro asistencial. La desnutrición, uno de los principales factores que afronta esta familia. Una familia de nueve personas. La economía que entra no alcanza para la alimentación de todos los integrantes. Eso es lo que le sucede a Judy, la madre de familia que lucha por sus dos últimos hijos, que además son gemelos. En este momento no tenemos conmigo comprarle la leche. Ahorita están con el caso de bienestar familiar también y si no tengo conmigo darle la leche en la casa igual no me las van a entregar. Necesitan un tratamiento allá en bienestar y ya hay ellos de ciencia y me las entregan o no. Ocurre en los embarazos gemelares que si de modo natural una distribución desigual del área de la placenta entre los gemelos, es posible que uno de los fetos sea considerablemente más pequeño y deje de crecer o recibir el suficiente alimento durante el embarazo y eso puede afectar en su evolución. Primero le estuvimos dando solo leche en estógeno y después ya no alcanzaba para darle solamente a ellos y a los otros no nos alcanzaba. Entonces empezamos a dar cola y pues en ocasiones la leche, pero o sea no fue leche, leche prácticamente sola. Fue revuelta con cola, entonces eso fue que hizo que el niño se nos atrasara más. Y ahorita pues le están dando la leche acá, pero el doctor me comenta que si en la casa tenemos esa leche para seguirle el tratamiento, le dan salida y si no, no. Yudi, aún descomunicada, deja a sus demás hijos en cuidado de vecinos o alguien que le pueda colaborar, mientras ella busca dónde quedarse ya que su hogar queda en la vereda Guangubío del municipio de Cajibío, es decir, ahora y media de la ciudad de Popayán. Es que si me colaboran más que todo con los pañales para los bebés y no sé, en ocasiones si le dan salida, pues no sé, una leche, algo para llevar para la casa. Ahorita no hay posibles de irme todavía, pues porque me toca ingresar al otro bebé y no sé qué tanto tiempo me tengo que quedarme con él. Según la doctora, si él está bien de peso, a él le dan tratamiento de la dermatitis para la casa y él se puede ir otra vez. Yudi pide colaboración con pañales, leche, ropa para poder que esta tragedia no sea tan pesada y poder salir rápido de ella. Así que colaboremos a esta gran familia que necesita de todos los ciudadanos.